Ah, incluso se podría flexear Team Verso lo hemos visto a Midlaner como Offlaner Así es que al final termina siendo Spendiful Spirit Para el equipo de Team Secret Así es que Tiny va a ser Midlaner Lo piensa bastante el equipo De OG Así es que Ahí Magnus Para el equipo de OG Pero al final No va a llegar a mayores Hay todavía uso de Smug Y este Smug podría llegar a combinar en esta parte superior Avanzando Eso es Pupei, 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 Pupei Que va a terminar siendo sorprendido Pupei en problemas, sigue todavía los right click contra Pupei Pupei que podría morir en cualquier momento Pupei, 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 Pupei Pupei, Pupei, Pupei Y la primera sangre llega Para B100 Mientras tanto A lo lejos se escucha el sonido del cuerno De guerra que nos indica El comienzo de esta segunda partida Mientras tanto El problema se encuentra Esta vez Buscando un siguiente objetivo Gracias Juan Carlos Por tu light Vamos a ir contra Boom Boom Que podría caer en cualquier momento Boom 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 Para tu casa También termina perdiendo la vida Como el Null Talisman Entonces Si, si termina favoreciendo Por otro lado En la parte superior El Skugger utilizado Shotway Termina perdiendo la vida Pupei Y tenemos el tercer kill Para el equipo de OG En la parte superior El Skugger utilizado En problemas Se encuentra Shotway También Por parte de Whisper El Skugger Para poder buscar el castigo Pupei A punto de morir Pupei termina perdiendo la vida Y ahora es Cristal Es Cristal Que está en problema Ari golpeando También golpea En este preciso momento Whisper Por otro lado Termina cayendo En este preciso momento Eh Pues Eh Shishak Pero al final Cristal Se termina salvando De toda esta agresividad En esta Bueno Ya madrugada Ya estamos pasando de mañana Ya Ya estamos llegando A la mañana Mientras tanto Llega también Zed Buscando El castigo Contra Kordan Kordan Que no va a poder Escapar Absolutamente Y al final Otro kill más Para el equipo De OG Timado Solamente Quedándose Justamente En la Estructura Tier 1 Por otro lado Llega Puppei Magic Missing Utilizado Mientras tanto También tenemos Güellos Terror El problema Se encuentra Esta vez Sé que podría Poder a la vida Mientras tanto Tenemos Rocket Barrage También por Flag Cannon Por parte Intigmado Y al final No termina Muriéndose Muchas gracias También Las personas Que están En el canal De Gojam También Que están Aprovechando En visualizar Mientras tanto Vamos a seguir Con un siguiente objetivo Prove Missing Utilizado Magic Missing También Para poder buscar El condicionamiento Contra Ari Por otro lado Missing Se abalanza Contra Puppei Puppei Que va a terminar Perdiando la vida Regresamos A la parte central Y es Gordon Que está persiguiendo Ari Ari que logra Escaparse Pero por otro lado Tenemos La muerte De Benzien La muerte De Benzien De Benzien Utilizado Llega Whisper El Shotway Podría llegar En cualquier momento River Polarity Utilizado Y ahora si Es momento De poder Descontar A Gordon Gordon El Skewer Utilizado Y al final Ordan A tu casa Pa tu casa Gordon Pa tu casa Mientras tanto No va a llegar A mayores Ok Otro Coming Missing De esta vez Por parte De Shishak Buscando algún Objetivo Pero al final Ok Continuado Timado 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 Llega también Boom Mientras tanto En la parte del mapa Poopay Termina a perder la vida Y ahora si Hay propuesta Oquito Con todo esto Está Whisper También Boom Por ahí Magic Missing Poopay También Buscando la gracia Frame Break Utilizado El Frame Milazo Podría ser utilizado Por parte De BCM Pero al final Parece que no Va a llegar Oh BCM Va a terminar Perder la vida Obro Utilizado BCM De problemas Está escapando Pero al final Termina a perder la vida Flacán Utilizado Juntamente con Rocker Barrage Muere Shishak Pero también se termina Perdiendo la vida Dos por uno Intercambio Pero van a ir Por algo más Llegando Whisper A poder condicionar Reval Polarity Utilizado Por parte de Whisper Muere Boom Pero ahora Está en problemas En este momento Cordon Perseguen a Crystallis Crystallis que podría Tomar la vida Timado Muere Timado Pero ahora Está en problemas Whisper También Crystallis Que está en problemas Llega también Para poder buscar El control Al final Crystallis termina Muriendo Oh Y el Magic Missing No logra conectar Timado muy buena respuesta Pero es Shishak Que termina utilizando El Skewer Buscando Algún objetivo Y dejo que Whisper Podría hacer este objetivo A Evelyn Dagger Por parte de Whisper Pero También puede haber respuesta Y es que Tienes Shadow Blade Mientras tanto Magic Magic Missing Utilizado En problemas Se encuentra Whisper River Polarity No Al final No le permite Hacer River Polarity Y ahora si Llega la Borough Vision en problemas Llega el Flame Lazo también Para poder buscar El control Pero al final No termina siendo De Toda conformidad Pupe Va a terminar Salvándose Muere Vision Mientras tanto Ahora es Crystallis Que podría morir Llega la Bananja Todos Aguantando con todo Lo que puede Crystallis Por otro lado Es todavía El castigo Llega en este momento Boom Y Timado Termina perdiendo la vida Y no solamente Timado Se también va a terminar Siendo destruido 19 minutos de juego 16 a 15 El marcador Es momento De buscar un siguiente objetivo Y es que Crystallis se presente Hay 3 Contra 3 héroes Vamos a ver Premium base utilizado También la corona maldita Buscando algún objetivo más Vamos a ver A V100 Que podría caer En cualquier momento V100 Termina perdiendo la vida Es el momento de poder Continuar con la persecución El equipo de Secret Va a querer más River Polatino Es que va rápido Mento utilizado Por parte de Whisper Muere en este momento Shihat Mientras tanto Pupe Intenta salvar Sí Termina salvando Boom Pero vamos a ver Si termina siendo efectivo Timado termina desapareciendo Van a ir directamente Contra C Sé que podría perder la vida El meta utilizado También por parte Corda Y al final Se termina muriendo Intercambio de 3 Por 2 Ya minuto 23 La partida 21 18 El marcador Y ahora vamos a ver Cuál va a ser la ejecución Sí tenemos Uy tenemos Tenemos el Guard posicionado Y ahora en cualquier momento Va a buscar a Whisper 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 Rápidamente No se abalanza Zed Ari también está en problemas Se termina perdiendo la vida Ahora es Ari Que va a terminar siendo desaparecido Piensando llegar Coltdown También por parte de Timado Justamente con la Flakkanon El Eul Para poder controlar Un poco más el espacio Mientras tanto Se abalanza con todo Boom En problemas se cuenta Whisper 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 Que termina perdiendo la vida Ahora se van a ir Contra Timado Y Madula Que también va a terminar Siendo castigado Mientras tanto Quien se ha logrado escapar Es BCM Pero es 4 por 0 El intercambio Ahora sí Minuto Casi 25 la partida 25 a 18 El marcador Momento de tomar el tormento Pero mira que va a llegar Llega en este momento El equipo de Sigred Zed Se ve problemas Zed de problemas Rápidamente llega Boom Buscando algún objetivo Se abalanza contra Timado El Magic Missile Pero BCM Con la manta está ahí Para poder evitar justamente el control Sigue todavía el castigo Es que en este momento Zed Llega también Para poder buscar un poco de castigo Por Porta de Cordon Pero se reposiciona Por otro lado En problemas de castigo Timado 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 Catormina Perdió la vida El meta utilizado por parte de Cordon River Polarity Pero no va a ser suficiente Porque termina Perdiendo la vida Whisper Boom termina cayendo Pero al final de cuentas Zed aún está en pie de guerra Y también de la misma manera Ari Pero al final de cuentas Han muerto Los tres cores Del equipo De OG Mientras tanto La estructura de la parte inferior Termina también siendo destruida 21k de diferencia De valor No hay 28 minutos de juego Y ahora sí Se abalanza contra Timado Timado No va a poder aguantar La BKB utilizada por parte de Timado Aguanta Resiste Con el Zafra Cannon Por otro lado Timado va a terminar retrocediendo Mientras tanto Ahora sí River Polarity por parte de Whisper Va a buscar algún objetivo Pero tenemos el Nerdsguard Por parte de Puppei Que nada Termina muriendo Chichat Chichat Termina siendo descontado Pero Visian Termina perdiendo la vida No te creo No te creo Que acaba de morir Y ahora sí Vamos a ver el objetivo Zed También Vamos a ver Por ahí En datos de los grabs Utilizados Crystalis que podría morir Pero hay que tener en cuenta Que Crystalis tiene Esta Equidad inmortal Por lo tanto puede aguantar Vamos a ver Sigue todavía la ejecución Acaba de perder la vida Zed Y ahora es Crystalis Que va a terminar retrocediendo El corto de noticiado El Skipper también En problema Fuera en este momento Cordon Pero Boom También termina Perdiendo la vida Es una buena gestión De ataque Del equipo de OG Para poder conseguir Estos kills Y ojo que Al final Cordon que tenía Wicc Termina siendo Castigado Rápidamente Esta vez Se lavan el celtos Utilizados Vizien en problema Vizien Que termina Perdiendo la vida Ay no te creo Muere Timado Muere Vizien La base Está muy expuesta Y esto Puede terminar En cualquier Momento Chicos Mientras tanto Acaba de perder La vida Zed Zed con el Buyback Para poder regresar Nuevamente al campo De batalla Ya no hay más resurrección Por parte del equipo De OG Sigue golpeando Con toda la confianza Que lo caracteriza Crystallis Había Vactor Pero el Vactor Se acaba de romper Acaba de destruir La última estructura Tier 4 Van a golpear El trono En cualquier momento Crystallis golpeando El trono Corno también Golpeando el trono Ahí tenemos también Abud En cualquier momento Se acaba de la historia Se termina Perdiendo la vida Y al final No 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 Todavía se salva Pero El GG Es inevitable El equipo De Team Secret Termina ganando Este segundo juego Y nos vamos A una tercera partida 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 2, 2